La candidatura socialista de Segorbe se presentó ante la ciudadanía en un acto celebrado en el Teatro Serrano que llenó el patio de butacas y constituyó un éxito de organización. Las mujeres y hombres de la candidatura explicaron sus propuestas de impulso para Segorbe en las principales áreas de gobierno municipal y el cabeza de lista Miguel Ángel Guillén abogó por el cambio político para llevar a Segorbe a una nueva etapa de prosperidad económica y de libertades civiles. El acto estuvo conducido por el actor Ángel Hidalgo conocido por sus apariciones televisivas en series de gran audiencia. Hidalgo fue presentado a los candidatos que expusieron sus motivaciones para dar la cara en momentos de dificultades políticas para la izquierda. En cada presentación se emitió un pequeño vídeo con imágenes de la vida de los candidatos. Faltaron a la cita Belén Gómez desplazada temporalmente a Sevilla por causar laborales y Rafa Palomar que en esos mismos momentos estaba interpretando la novena sinfonía de Schubert con la orquesta sinfónica de Castellón bajo la batuta del prestigioso Henry Adams. Guillén trazó las líneas del programa electoral que presenta la candidatura, un programa enfocado a la recuperación económica en el que se da prioridad a la potenciación de la industria local con la puesta en marcha de un parque logístico en el polígono de la esperanza, un plan municipal de empleo, el centro comercial abierto, el festival internacional de pop rock y la ciudad de los mayores, entre otras propuestas que serán explicadas de forma pormenorizada en un acto público el miércoles en el casino. Tenéis que tener claro y os ruego también que lo tardaréis a los ciudadanos de Seborbe, esta lista representa con realidad la única posibilidad de cambio en Seborbe. El resto seguramente será juego de artificio y si vienen a enriquecer los juegos democráticos como se dice, pero realmente el objetivo de modificar, de cambiar las cosas y que haya una alternancia a Seborbe lo representa esta lista. Yo voy a decir más, aunque sólo sea por higiene democrática, por higiene democrática, después de 16 años de gobierno absoluto, que tener en cuenta cuatro años más serían 20, que es la mitad de lo que estuvo el dictador Franco en el gobierno, sólo por higiene democrática, este Seborbe que todos queremos, se merece ya que exista un cambio en el ayuntamiento. El secretario general del Partido Socialista en la provincia de Castellón, Francés Colomer, destacó el potencial de la candidatura y destacó la necesidad de un cambio político en Seborbe, el Alto Palancia y Castellón. Y por eso necesitamos muchos alcaldes socialistas en esta provincia, para desde la diputación exportar estas buenas prácticas y que los ordenadores portátiles sean una realidad en los centros educativos y que todo lo que hemos puesto en marcha para la igualdad, para la equidad, fórmulas para buscar empleo, por la sostenibilidad, por la defensa de los intereses generales sea patrimonio de todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Castellón, porque otra provincia es posible. Por eso es un tiempo de ideas y es un tiempo de coraje y es un tiempo de valientes y de gente que se significa, que no se acurruca, que no se rinde, que no capitula, que da un paso al frente y dice, sí, me siento orgulloso de participar en la vida pública. Concluyó el acto el cabeza de lista de los socialistas valencianos por Castellón, Francisco Toledo, quien aseguró que el gobierno socialista de la Generalitat, que saldrá a partir del 22 de mayo, apostará por las tierras de interior como elemento vertebrador de una comunidad valenciana más próspera y digna. Si gobernamos, que lo haremos, esta comunidad valenciana va a ser algo radicalmente distinto de lo que es. Vamos a recuperar los pilares del bienestar, vamos a evitar los desplizarros, vamos a hacer que todo ese inmenso colo-colgomo que tienen con empresas públicas, que manejan 3.500 millones de euros opacos, lo han creado para sacarlo del control público. Toda esa inmenso cantidad de dinero, que en muchos casos no sabemos en lo que están haciendo, se va a acabar y se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar, a desarrollar los sectores productivos, la industria, la agricultura, a desarrollar los pilares del estado de bienestar. Ese es nuestro proyecto.